Buenos días, mi nombre es Domingo Saedra, soy un reciclador de base. Mi emprendimiento se trata de instalación de contenedores de reciclaje en origen. Mi emprendimiento merece ganar el premio debido a que estamos ayudando fuertemente al medio ambiente. Los cambios positivos que se están viendo en la ciudad es educación y conciencia ambiental. Y quería con el premio, en caso que me lo ganara, seguir fabricando e instalando más contenedores para poder llegar a más lugares, como colegios, jardines infantiles, juntas de vecinos y empresas.